La Junta de Andalucía y las Amicinas buscamos mantener ese nivel de eventos para seguir alargando esa temporada veraniega. Por supuesto, evidentemente, se me olvidaba el festival que hemos estrenado esta semana pasada, el Festival Internacional de Series en Cádiz, el Sábado Festival, que va del 6 hasta el día 12 de octubre. Como digo, son nueve grandes eventos de mucho apoyo por parte de la Junta de Andalucía, que lo que busca es eso, alargar la temporada de verano. En la provincia de Cádiz podemos decir que el verano prácticamente va casi desde marzo hasta casi noviembre. Entonces, eventos como estos, como el que desarrolla Jaime y todo su equipo, y otros eventos que suceden en la provincia, pues ayuda a eso, a desestacionalizar el turismo y a regular esos flujos turísticos que nos permiten seguir manteniendo con unos niveles de empleo aceptables en nuestro municipio y que, evidentemente, todos los tarifeños, los comerciantes, los hosteleros se beneficien de este tipo de pruebas. ¡Gracias!